Este municipio, como esa provincia de Santiago, que da gusto a todo el mundo poderla visitar. Yo apuesto, como han apostado ustedes, a que Lenin será el mejor alcalde que habrá pasado por ahí. Y eso es comenzando con los primeros cuatro años. De ahí para allá, ya yo me imagino lo que viene. Por tanto, para mí es de mucha satisfacción poder por lo menos tener este encuentro. Eso, para consuelo de muchos que me han llamado con mucha tristeza, yo nací en este partido. Cuando ni siquiera leía bien, yo me aprendí los 37 folletos de los comités de trabajo que había que aprenderse. Que eso nada más lo sabe Ramón y alguno de los que hay aquí.